Andi, Boss Guitarra, Alejo Juana Bob Marley, Waiting Bay Deep Brothers, Incognita No dejar una huella Las Alturas Ah, se me olvidó el nombre Jessica Alba Natalie Portman Guerrero Osado Que había una vez un papel higiénico y una servilleta y no pudieron tener nada porque eran familia Una vez estaba hecha por incolorado y le echaron un clevita Bob Marley Jorge Drexler Argumentos, pretextos pa' no mostrar Aguánalo, yo Yeah, Rastaman Invítalo Esto no tengo el disco Mi anhelo no está, mi anhelo se fue detrás de ti, siguiéndote por la avenida Siento como la brisa acaricia tu risa, acaricia tu piel